A través de comunicado de prensa, Alianza Petrolera confirmó formalmente la vinculación del jugador José Luis Chunga como nuevo guardameta de la máquina amarilla. Creo que ha sido un día maravilloso conocer a los compañeros, al cuerpo técnico, integrarme a esta gran familia y bueno, venir a aportar, a darlo todo para esta institución. Bueno, el tema se manejó directamente con mi empresario Alex, ahí arreglaron las cosas con el presidente y bueno, gracias a Dios todo salió bien y ya podemos estar acá contentos, felices para, como te dije ahorita, para venir a aportar y ayudar. Chunga firmó su contrato con la institución y será el arquero para el segundo semestre. José Luis Chunga llega proveniente del Onceno de Jaguares de Córdoba. El arquero barranquillero ha pasado por otros equipos como Junior de Barranquilla y el Barranquilla Fútbol Club en la categoría B. Falta bastante tiempo para que arranque la liga por el tema de la Copa América, pero sí uno día a día entrena con esa motivación de querer ya jugar un partido oficial, pero sabemos que tenemos que ser prudentes con todo lo que hay y prepararnos bien de la mejor manera porque sabemos que tenemos un compromiso muy grande. Chunga ya se unió al grupo y desde hoy trabaja bajo las órdenes del técnico Hubert Boder. Por ahora el arquero compartirá trabajo junto a Pierluigi Graciani. Con esta contratación ya son seis los jugadores los que han llegado a Alianza Petrolera para afrontar el segundo semestre de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano.